Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comenzando con las noticias de la semana, te informo que el sitio de Fortress of Solitude reportó que Ben Affleck ya había firmado un contrato para aparecer en las nuevas películas de Batman. El sitio también aseguró que eventualmente estas películas van a adaptar la serie animada de Batman del futuro. Para aquellos que no lo sepan, Batman del futuro nos muestra cómo un adolescente toma el manto de Batman con la ayuda de un viejo y retirado Bruce Wayne. Para proteger las calles de una futurística ciudad gótica. Quiero resaltar que esto es un rumor y te lo comparto para que estés bien informado y no caigas en la desinformación. Por el momento fuentes de mayor credibilidad como Batman News y Humberto Eco de Dagrab han confirmado que Ben Affleck no ha firmado ningún contrato, lo que significa que no ha renovado oficialmente su contrato para aparecer en las nuevas películas de Matt Reeves. Recordemos que recientemente él dijo que aún le queda una película más después de la Liga de la Justicia. Tomando en cuenta que Warner no incluyó una secuela de la Liga de la Justicia dentro de su alienación, sin duda alguna la próxima película donde aparezca Batfleck será la película en solitario de Batman. Lo que sí queda en duda es si él estaría dispuesto a hacer más películas de Batman si el deseo de Matt Reeves de una nueva trilogía fuera confirmado. Así que todo lo que se pueda decir a partir de este momento cae en el campo de las especulaciones. Y todo lo que sabíamos previamente de esta película ha perdido validez porque Matt confirmó que no va a utilizar el guión previo que fue escrito por Jeff Jones y Ben Affleck porque él quiere contar una historia más emocional que incluye una versión detectivesca de Batman. Así que esta película está envuelta en misterio, pero una de las inquietudes más fuertes dentro del fandom es si Deathstroke continúa en la película ya que este era el villano en el guión de Affleck y Jones. La única información actualizada sobre esto proviene del Hollywood Reporter, quien recientemente le preguntó al actor Joe Manganiello sobre si Deathstroke continúa en la película. A lo que el actor comentó de forma evasiva que no podía decir nada y que esta era una buena pregunta para hacerse la Warner o DC. Por otra parte, el sitio Mashable asegura que Zack y Deborah Snyder ya no tendrán influencia en el futuro del universo extendido de DC Films porque ya no tomarán decisiones creativas. Y su involucramiento será mucho más pequeño porque ahora el control creativo de este universo cinematográfico estará a cargo de Josh Whedon y Jeff Jones. El informe también señala que los Snyder siguen siendo considerados como una parte importante de Warner ya que siguen involucrados como productores en otras películas de este universo. De igual forma, el sitio también comentó algunas cosas sobre la película de Sirenas de Ciudad Gótica. En su reporte revelaron que existe la posibilidad de que David Ayer no dirige esta película por la simple razón de que esta cinta no fue incluida en la alineación de películas mostradas en la Comic Con, lo que significaría que aún no tienen luz verde para comenzar. Sin embargo, al cuestionar a los representantes de Ayer, estos aseguraron que él todavía está desarrollando la película y está trabajando para terminar el guión. Lo que sí es casi seguro es que él no será el director de la secuela de Escuadrón Suicida. Recordemos que durante este mes se ha mencionado que el favorito de Warner para este trabajo es el director Colette Serra. Otra cosa interesante que de alguna manera podría afectar al universo creado por la película de Escuadrón Suicida es que Deadline reporta que Jared Leto podría ser elegido para darle vida a Bloodshot. Para aquellos que no lo sepan, Bloodshot es un supersoldado que obtuvo sus habilidades por medio de la nanotecnología. El gobierno le borró su mente y lo convirtieron en el arma asesina predilecta para cualquier misión secreta o de alto riesgo. Este personaje es del universo de Valiant Comics. Hace tiempo te comenté que Sony había llegado a un acuerdo con la editorial para crear un nuevo universo cinematográfico basado en sus personajes y esta sería la primer película de ese universo. Por el momento no se sabe cuándo será su fecha de estreno, pero sabemos que después de esta película habrá otra cinta que se centre en los cómics de Harbinger que tratan sobre un grupo de adolescentes con superpoderes. Así que por el momento el futuro del Joker queda a la deriva. Recordemos que no hay una confirmación oficial sobre esto. Tal vez se trata de un simple ofrecimiento y tenemos que esperar a que se confirme si Jared Leto aceptó el papel. A principios de semana se informó que la producción de La Liga de la Justicia continúa con sus regrabaciones, las cuales ya han durado dos meses y al parecer han alcanzado un costo de 25 millones de dólares. Cabe aclarar que su rodaje ya estaba programado mucho antes de que George Whedon tomara el control de la película. Así que el hecho de que estén tardando mucho no significa que estén regrabando toda la película, sino es que tienen problemas de agenda con algunos de sus actores. Ya que Ezra Miller se encuentra grabando la secuela de Animales Fantásticos y Henry Cavill está en la sexta película de Misión Imposible, así que este último ha tenido que trabajar en las dos películas a la vez. Y esto ha causado ciertas dificultades, pero la más controversial y divertida es su bigote. Recordemos que a principios de semana Variety informó que el bigote de Henry Cavill tendría que ser borrado digitalmente en la postproducción de La Liga de la Justicia, ya que Paramount, el estudio detrás de la película de Misión Imposible, no deja que se rasure. Y esto ha causado un sinfín de chistes. Esto ha sido tan grande que el mismo Henry Cavill se burla de ello en su Instagram mostrando una fotografía de las armas diseñadas por Warner y Paramount para combatir a la entidad conocida como el bigote de Henry Cavill y que él espera que realmente salgan victoriosos en la pelea contra esta bestia. De igual forma, Variety aseguró que Warner ha tenido reuniones internas para decidir el lanzamiento de una campaña publicitaria para que la película de La Mujer Maravilla sea la primer película de cómics en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película. También se menciona que Warner quiere que Patty Jenkins reciba la nominación a Mejor Directora y para esto van a relanzar la película de La Mujer Maravilla a finales de este año para reiniciar el interés. Por el momento, el estudio no ha hecho ninguna confirmación oficial sobre esto. Lo que sí está confirmado es que la secuela de La Mujer Maravilla se va a estrenar el 19 de diciembre del 2019. Por cierto, Chris Hemsworth reveló cuál es su película favorita de superhéroes y sorpresivamente no es de Marvel. Durante una entrevista con MTV reveló que La Mujer Maravilla es su película favorita de superhéroes de este año. Por cierto, aprovecho este momento para comentarte que la película de Thor Ragnarok podría ser la película más breve de Marvel ya que su director Taika Waititi confirmó que la película en su primer corte es de aproximadamente 100 minutos y aparte afirmó que él no tiene interés de que esta película sea tan larga porque él considera que las películas son mejores cuando van a toda velocidad. También dijo que la improvisación ha sido una parte muy importante durante todo el rodaje. De hecho, dijo que él y el elenco fueron capaces de improvisar probablemente el 80% de la película. Así que definitivamente esta película va a ser muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Por otra parte, la actriz Tessa Thompson reveló algunas cosas de las dos semanas de regrabaciones de Thor Ragnarok donde reveló que tuvieron que repetir muchas de las tomas de enfrentamiento pero que en su mayoría durante estas dos semanas se grabó material adicional para la película. Como las escenas después de crédito y algunos cameos sorpresas. Estas declaraciones han hecho pensar que tal vez la escena poscréditos de Thor Ragnarok muestra a los guardianes de la galaxia. Recientemente se confirmó que la película de la Capitana Marvel estará ambientada en la década de los 90's y esto pone una brecha temporal entre ella y los Vengadores. Así que su participación en Infinity War era dudosa. Sin embargo, Joe Russo ya confirmó que ella no aparecerá en la película de Vengadores Infinity War. Lo que significa que se va a perder la batalla más importante de todo el universo cinematográfico de Marvel. Esto suena lógico si lo vinculamos con su otro comentario sobre que esta película se va a centrar en sus personajes más importantes porque esta es la culminación de 10 años de películas y con esta cinta van a unificar todas las narrativas enlazando todas sus franquicias. Y aunque lleguen nuevos personajes, lo que más va a sobresalir es la experiencia de sus personajes originales. Claro, esto no significa que no vayan a utilizar a la Capitana Marvel en la próxima película de los Vengadores. De hecho, yo considero que sí la van a utilizar considerando que su película en solitario se estrena unos meses antes de la cuarta película de los Vengadores. El director también reveló que la película mostrará los poderes de la gema de la realidad. Obviamente no divulgó de qué manera la usaron, pero después de todo lo que he escuchado sobre el tráiler de Infinity War podemos darnos una idea. Al parecer Joe Russo tenía muchas ganas de platicar porque también reveló que Vengadores Infinity War está inspirada en las películas de Atracos de los años 90. Este último comentario debe de estar relacionado con el deseo de Thanos de poseer todas las gemas del infinito. Por otra parte, Elizabeth Olsen ha insinuado que la película podría explorar más a fondo la relación sentimental entre la bruja Escarlata y Vision. Por cierto, la noticia que hizo mi semana es que el director de la secuela de Deadpool habló sobre la teoría que conecta la película de Deadpool con el universo de Spider-Man. Esta teoría surge con la aparición del primer avance de la secuela de Deadpool, que fue una sátira bien lograda del género de superhéroes. En este material vemos cómo un anciano es asesinado por un ladrón, pues el fandom asegura que ese anciano es el Tío Ben. Al ser cuestionado, David Leach, director de la película, comentó que es una pregunta muy interesante y que cree que la gente debe seguir teorizando sobre quién es este viejo. En pocas palabras, está alimentando la veracidad de esta teoría. Obviamente, de ser cierto, esto no sería un vínculo con la cinta de Spider-Man Homecoming porque Fox y Marvel no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero definitivamente podría ser un nodo hacia los cómics. Después de todo, Deadpool y Spider-Man a menudo hacen crossovers e incluso tienen su propia serie de cómics. Por cierto, hay una nueva fotografía que nos da un mejor vistazo al nuevo traje de Spider-Man. No la muestro en pantalla porque considero que alguno de ustedes todavía no ve Homecoming o ha visto el tráiler de Infinity War y no quiero caer en spoilers visuales. Pero aquellos que estén interesados los invito a que vean mi última publicación en el Facebook oficial del canal. Busque el link en la descripción del video. Aún hay más noticias pero esas las voy a compartir en otro video durante la semana. No olvides verificar que tengas activadas las notificaciones de YouTube para que este te avise en el momento en que publico los videos ya que nos dimos cuenta que con cada actualización de su aplicación como efecto secundario puede desactivar estas notificaciones. Si no te están llegando estas notificaciones recuerda que todos los jueves y domingos hay videos de noticias. No olvides ver nuestros videos recomendados y si esta es tu primera vez en el canal suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos así que tú decides. Recuerda, somos Cultura Pop. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video es ¡Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente! La Capitana Marvel aparecerá en la película de Vengadores Infinity War y la gran bola 8 responde ¡Como yo lo veo, sí! Y nuestro gran oráculo jamás se equivoca ¡Nunca se equivoca! ¡Nunca se equivoca! El gran oráculo ha hablado. El gran oráculo se equivoca ¡Nunca se equivoca!